Bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas, el imparto de las monedas estables, 160.000 millones de dólares cripto, ¿vale? ¿Cómo está esto cambiando el modelo? Fijaos que todo el mundo habla de Bitcoin en serio, en las memes y demás, pero lo que realmente está cambiando el modelo, parece una tontería, son las stablecoins. Las stablecoins es la forma que tiene el dólar de dominar el mundo cripto. El mercado cripto ha multiplicado por 15 en 4 años. Esto ya para empezar, ¿vale? Esto nos dice un informe de CoinMetrics la relevancia que están tomando las stablecoins en el mundo, es decir, que prácticamente decodificando el dólar digital, 21 de mayo, ¿vale? De 10 billones en 2020, 10.000 millones, a 160.000 millones. O sea, esto es la caña. Esto es absolutamente la caña. Creo que es bastante más relevante que lo que ha hecho Bitcoin, porque las stablecoins se han extendido por todo el sistema, literalmente. Las stablecoins se están convirtiendo en una parte del sistema financiero, parte vital, facilitando transacciones y sirviendo como depósito de valor. Nosotros somos de los que pensamos que la vez que se acaba el ciclo alcista, lógicamente hay que moverlo todo a stablecoins, Tether o similares, ¿vale? La adopción de las stablecoins, sobre todo stablecoins dólar, el del dólar digital o del dólar cripto, se ve por el dominio del dólar. La velocidad de transacción, las bajas tarifas, utilidad en pagos transfronterizos y finanzas descentralizadas. Eso vale para todo, ¿vale? Absolutamente para todo, que eso es lo interesante. Absolutamente para todo. Ha pasado de 10.000 millones a 160.000 en este año 2024, pues por 15.500 por 100. ¿Vale? Y estamos en los niveles máximos del año 2021, ¿vale? Aquí están. Las principales son Ethereum y, ¿qué más? Tron y luego, bueno, hay algunas más como Arbitrum, Solana, Solana también ha entrado fuerte. Pero Ethereum, Tron y llega un poquito más Solana, ¿vale? Nuevo mercado alcista, evidentemente ayuda a nueva capitalización alcista de las stablecoins. Ya está. La principal son Tether, la Tether de Ethereum, Tether de Tron y luego pues hay algunas más como la de Solana, también Tether de Solana y demás. Pero vamos, principales son Tether de Ethereum, Tether de Tron, Usdecoin de Ethereum y las que están desapareciendo, pues son las de Biners, por ejemplo. Tenemos, Tether tiene 51.000, bueno, aquí tenemos la de la disposición. Tether, Tether, Usdecoin, DAI, FESD Digital, Usdede, Tron, Troll, Dólar, Paypal, Dólar, también está aquí. La principal es Tether, que tiene 51% en Ethereum, 58.000 millones en Tron y el resto en Solana y en Apex. O sea que aquí tenemos Solana y Avalanche. Este escenario se da porque el dólar estadounidense ha dominado como moneda de reserva mundial y el dólar ha sido bastante listo. Ha hecho, ha obligado a que Usdecoin o Tether estén respaldados por dólares, ya sea con deuda o con dólares, ¿vale? Deuda pública del Estado americano o los propios dólares. La adopción de Establecoin no solo es pertinente para Estados Unidos, sino que también es importante para las economías hambrientas de dólares y los mercados emergentes que tienen inestabilidad monetaria. Efectivamente, esto es otra segunda forma de hacer llegar dólares a mercados emergentes. Oye, no te dejo entrar dólares vía banco, pero te dejo entrar dólares vía Tether. Con lo cual, lo han hecho bastante bien. La aparición de las Establecoins está impulsando la demanda de bonos estadounidenses y bonos del tesoro en todo el ecosistema. Oye, las criptomonedas mantienen su respaldo de netales activos, ¿vale? Dólares americanos o bonos del tesoro o pares o letras o de este estilo, ¿vale? Las Tresor Bills típicas. Las Establecoins, su utilidad global para el intercambio del 24 por 7. Hace más ventajoso que la moneda fía. Evidentemente, es mucho más interesante usar Tether que usar Dolores. Mucha menos limitaciones, costos mucho más bajos y valen 24 por 7. Estas que los dólares, pues, hombre, también valen, pero más complicado, más limitaciones y más coñaz. A medida que las Establecoins evolucionen su importancia en el mercado financiero se expandirá. Culmina que es un imperativo monitorear de cerca su desarrollo e integración para comprender completamente su impacto y potencial. ¿Vale? Habla de Argentina. Y habla, pues, bueno, del impacto que ha tenido. A ver, ¿nosotros qué pensamos de los... De las Establecoins, que es la otra forma que tiene de dominar Estados Unidos. Ha dicho, vamos a dominar el ecosistema mundial de dos formas. Con Bitcoin, Ethereum y demás. Con los ETFs. Aprobar ETFs significa darles el visto bueno. Y la otra forma es con las Establecoins. Si todas las Establecoins son dólares, pues, también dominamos el sistema. Por un lado y por otro. Para ver al euro, tenemos que irnos a algo residual de 134 millones de dólares. Algo crítico. Pues, aquí estamos. Establecoins, 160.000 millones. Domina el ecosistema. Nos la han vuelto a colar. Los americanos son muy listos. Y si controlas al dólar, está bien. Pero no puedes controlar las Establecoins, que son monedas digitales y que están en todos los lados. Establecoins, la dominación americana. En el metaverso 2.0. Un abrazo y hasta siempre. El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre. Por ejemplo, aquí tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether. Para todos aquellos que quieran. Tiene siempre, pues, información, propuestas. Tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuro. 1.0.2% Taker en futuros. Bonificaciones, te registras. Si quieres, haces el KIC. Si no, no. Y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, 1.000 dólares por hacer tareas. Holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%. Tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa. El mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo.